...del sector agrario para Canarias es más que evidente. Primero porque somos islas y tenemos una dependencia agroalimentaria del exterior que como se estaba hablando en estos momentos, el autoconsumo de productos propios no llega ni al 10% de las producciones locales. Algo que debería preocuparnos a todos mucho. El POSEI es una herramienta importantísima, como decía el señor Rodríguez, que se ha puesto de manifiesto, porque ayuda precisamente al sobrecoste de las producciones que tenemos en el territorio por ser un territorio RU. Con una financiación que llega a la Unión Europea que no es equitativa en todos los subsectores de la producción agraria y ganadera. Hay que tener en cuenta que hay parte de esos subsectores que están financiados por el Estado y otros por las comunidades autónomas de Canarias. Que en donde hemos tenido más problemas realmente y donde ha habido un retraso precisamente en el pago de esas ayudas por esa falta de financiación y que ha ocasionado poner en grave riesgo muchos subsectores de Canarias porque no llegaban a tiempo esos dineros tan necesarios para poder desarrollar sus tareas. Por tanto, la política agraria pasa por revisar también esos repartos, esa equidad. Debe haber un debate real y un diálogo con todas las agentes sociales para que mejoremos la eficiencia y la eficacia. Tanto que se ha hablado aquí de los programas para todos los sectores, en este caso para el sector canario, en el apoyo público a cada uno de los sectores en este tema de la distribución. Un tema importante, el apoyo a la comercialización, eso es vital para los agricultores. Podemos producir, pero si no podemos comercializar el producto que producimos, de nada nos sirve tener el producto en la tierra o destinarlo a los bancos de alimentos o destinarlo a otras áreas porque no podemos vender el producto. Debe haber un apoyo real a esa comercialización. Tenemos que mejorar la competitividad también y asociar las ayudas no solamente a las producciones, sino también al empleo, al mantenimiento y a la creación de empleo en el sector agrario. Hablamos de las producciones, del consumo, del autoabastecimiento canario. Tenemos que incrementar esos porcentajes de autoconsumo. Tenemos que dirigirnos a esa soberanía organización, a la soberanía alimentaria, algo que ha dicho el Consejo de Agricultura. Y me alegro que efectivamente se dirijan, pero necesitamos políticas activas que realmente hagan que esto sea una realidad. Hay otros temas, aparte de este, que evidentemente requieren otro debate, que es el REA. ¿Los objetivos del REA realmente se están cumpliendo los objetivos? Nosotros entendemos que no. Tenemos competitividad entre las subvenciones del REA y las producciones locales que afectan a nuestros propios productores y que minoran el desarrollo de ese autoabastecimiento. Y una cosa importante, antes de que se me acabe el tiempo, es hablar de la gestión dentro de la propia Consejería de Agricultura para que sea eficaz la tramitación y la gestión de las ayudas de la Unión Europea, que son los registros. Tenemos que coordinar todos los departamentos, todas las unidades administrativas de esta consejería para que tanto el REA como el REA... Solo se da tiempo al consejero o al solicitante. Lo siento, señora Monson. Lo siento. Por el Grupo Socialista, la señora...